36 instituciones educativas en los 10 municipios del Valle de Aburrá se están adecuando para ofrecer a sus estudiantes la jornada única, mejorar la calidad educativa, brindar espacios seguros para el aprendizaje y disminuir los índices de diserción escolar. 42 mil estudiantes metropolitanos recibirán mejores aulas, laboratorio, comedores escolares, unidades sanitarias y áreas administrativas. La inversión total de estas obras es de 213 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, aporta 133 mil 295 millones. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 44 mil 336 millones. Y los 10 municipios metropolitanos, 35 mil 903 millones. Mejoramos la infraestructura de 36 instituciones educativas del Valle de Aburrá. Caldas, Institución Educativa San Francisco de Asís. La Estrella, Institución Educativa Consejo Municipal. Sabaneta, Institución Educativa Colegio José Félix de Restrepo. Institución Educativa María Auxiliadora. Itagüí, Institución Educativa Enrique Vélez Escobar. Institución Educativa Los Gómez. Institución Educativa San José. Institución Educativa Ciudad Itagüí, sede María Bernal. Institución Educativa Ciudad Itagüí, sede El Tablazo. Institución Educativa Ciudad Itagüí, sede principal. Institución Educativa Avelino Saldarriaga. Institución Educativa Consejo Municipal de Itagüí. Institución Educativa Felipe de Restrepo. Envigado. Institución Educativa José Miguel de la Calle. Institución Educativa Alejandro Vélez Barrientos, sede Alto de las Flores. Institución Educativa Normal Superior de Envigado. Medellín. Institución Educativa Benjamín Herrera. Institución Educativa Maestro Pedronel Gómez. Institución Educativa Barrio Olaya Herrera. Institución Educativa Capilla del Rosario. Institución Educativa San Antonio de Prado, sede principal. Institución Educativa San Antonio de Prado, sede Escuela Manuel María Mayarino. Bello. Institución Educativa Atanasio Girardot. Institución Educativa Tomás Cadavid. Institución Educativa Carlos Pérez. Institución Educativa Federico Sierra. Institución Educativa Fernando Vélez. Institución Educativa La Unión. Institución Educativa La Navarra. Institución Educativa Albert Lebrun Múnera. Institución Educativa Liceo Antioqueño. Copacabana. Institución Educativa José Miguel Restrepo y Puerta. Girardota. Institución Educativa Colombia. Institución Educativa Atanasio Girardot. Barbosa. Institución Educativa El Atillo. Institución Educativa Manuel José Caicedo. Aportamos al mejoramiento de la calidad educativa en el territorio metropolitano. Arm�enen 3 aspectos de la calidad educativa en el territorio metropolitano. Aportamos al mejoramiento de la calidad educativa en el territorio metropolitano. Institución Educativa Él Import